Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Superderby, bienvenidos a Candil Radio y bienvenidos a una jornada más de la Liga Adelante donde vamos a disfrutar de un encuentro de la Unión Deportiva Almería, que en esta ocasión visita el Sadar para enfrentarse a Sassuna Ataca a la Almería Ataca a la Almería, Duval Biel, que la pone, balón que da suelto, Chuli, va a marcar a la Almería, Chuli, gol, fuera de juego Anulado el gol a la Almería por fuera de juego, es un golazo lo que ha hecho Chuli, lo nubense Que lo repita cuando el fuera de juego parece claro, vamos a verlo, sí, es claro A mí en directo me pareció Sí, es fuera de juego La pelota recupera a Sassuna, punta izquierda, Michel que cierra, sigue con la pelota a Sassuna, quiere meter el centro Yer, segundo, pago, Chimo, va a marcar a Sassuna, Casto, ¡Casto! Por la contra de la Almería ahora Se la encontró Casto, viene a la contra de la Almería, la pide por la derecha, solo Chuli Ojo, ojo, el golpeo, balón al punto de penalti, en el saque de esquina, ¡ojito! Ha salvado a Maurcillo, sigue el peligro, ¡fuera Nino! En la doble jugada ofensiva de Sassuna, el saque de esquina que venía al corazón del área Remató en primera instancia y casi en semifallo El central de Sassuna, David García Sacó como pudo, Travel Hits Y el rechace para Nino, la cazó el ratón Y la mandó lamiendo el palo de la oportunidad de Casto ¡Aviso serio de Sassuna, Will! El disparo del delantero porque lo ha hecho... Ojo que le han tirado una moneda o algo a Casto Quiere jugar a la derecha, Mike, la busca Nino de cabeza, la peina Nino, el balón en la frontal, ¡Casto! ¡Fue el fuego, fue el fuego! Atrapó Casto, decíais Había fuera del juego Tiene que empezar la Unión Deportiva de Almería a llegar con más seguridad al área de Osasuna Porque de momento no está inquietando para nada Y se va a retirar del terreno de juego el que hablábamos, Jonathan Zongo Un extremo de los pegados a la línea de Cal Zurdito de los que llega a la línea de fondo y te la pone A mí... Saca la zaga de la Almería, está sufriendo el equipo de Gorosito Que alguien seque esa pelota, corre, remate ¡Fuera! ¡Corner! ¡Corner! Y final Final del partido En el salón de Pamplona, la Almería que sale vivo Gana un puntito Osasuna a cero, Almería a cero Jugadores, Willy, al tule de vestuario Sí, final de los 90 minutos Estos cuadros añadidos que han sido para la Unión Deportiva de Almería Prácticamente un suplicio Porque se ha sufrido el último minuto La Unión Deportiva de Almería Que saca un punto de este dificilísimo estadio Como es el Sadar Futbolistas que se saludan Deportividad ante todo Jugadores al túnel de vestuarios Javier Lón